Era una reivindicación histórica que incluso llegó a los juzgados, pero la Asociación de Vecinos Ventas Oeste ya tiene instalaciones para desarrollar sus actividades. Una de las salas del centro cívico de esta zona de la ciudad podrá ser utilizada tres días a la semana por espacio de dos horas. Había una reivindicación vieja que incluso terminó en los tribunales, años A, reivindicando un lugar para poder llevar a cabo su cometido. El regidor ha defendido el papel del asociacionismo en la ciudad y ha calificado de magníficas estas instalaciones. Además, a este centro cívico se le dotará de un carácter cultural. Estamos trabajando para que en este centro cívico, a la mayor brevedad, también pueda funcionar un punto de lectura. La Concejalía de Cultura también realizará actividades en este lugar, como exposiciones, coloquios, charlas o proyecciones.